Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fueran la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en un tuchillo, si al despertar ya resistieran los reproches, sería fácil vivir, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudieran detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo es, somos humanos, se unimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor, es que lloramos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. Buenas noches a todos. Buenas noches a tener todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Otro.